una manipulación en la educación desde hace más de 30 años 30 años que lo he sufrido yo también comiéndonos el coco con el tema catalán y si no eras catalanista si no era separatista no te aprobaban las asignaturas querido amigo lo he tenido que sufrir yo en mis carnes pero yo no me doblegado jamás y luego la otra cosa es aquí hay dos asociaciones una es omnium cultural la otra es la nc y éstos tienen un ejército han creado un ejército de 45.000 jubilados que están todo el día no trabajan por lo tanto están todo el día dedicados sólo al tema de la independencia y llevan pues aproximadamente ahora ya siete o ocho años planificando cómo sería esto que estamos viviendo ahora que por eso eso se explica que el resto de la población pues nos ha pillado de sorpresa hemos callado no nos creíamos que pudieran llegar a hacer nada de todo eso y la verdad es que nos ha pillado a todos porque no hay ni una asociación que esté defendiendo lo contrario naturalmente el resto somos gente normal gente que trabaja gente que lucha que tiene problemas para llegar a fin de mes en cambio todos estos burgueses jubilados pues se han dedicado a eso y claro ahí se han se han unido jóvenes y se ha unido mucha gente tocada por la educación tan nefasta que hemos tenido aquí en cataluña y en fin mañana huelga en cataluña huelga general están presionando a todo el mundo a cerrar el mercado nadie dicho que tendría abierto y no sé si los van obligar a cerrar ahora he pasado por delante de mil tiendas todas cierta por orden de la generalidad no lo dice así en los carteles pero es lo que se entiende es decir es una huelga que en la cual la generalidad obliga a todos ninguno de mis hermanos va a trabajar mañana es un verdadero desastre esto es un desastre yo espero que intervenga el ejército pronto porque esto esto es insoportable además la gente normal que yo creo que somos mayoría pues es que nos están machacando es que es una cosa tremenda sabes tú lo que estoy recibiendo yo de whatsapps de llamadas y de presiones eso que yo soy de los que no intenta hablar de ese tema y yo intento estar bien calladito intento pues sembrar el evangelio que es para lo que me he hecho cura yo no me he hecho cura para nada de ninguna otra cosa y yo soy cura para anunciar a cristo vivo y aquí quieren que yo anuncie la nación catalana el advenimiento del mesías catalán en poli porque si no es un desastre que iglesia y que sociedad dios es increíble y mis compañeros sacerdotes lo siento en el alma sólo piensan en política y no se dan cuenta de que los otros los separatistas son todos de izquierdas la cup y es guerra republicana de cataluña y que cuando consigan lo que quieren van a acabar con la iglesia lo han anunciado ya van a empezar a cobrar impuestos a la iglesia y van a hacer no sé cuántas barbaridades luego cuando se quejen ya les recordaré lo que han hecho ahora porque esto es imperdonable viva españa visca cataluña pero en españa y con españa que dios te bendiga